Ay, qué mujer tan bonita la que anoche conocí Ay, qué mujer tan bonita la que anoche conocí Le pregunté por su nombre y no me quiso decir Le pregunté por su nombre y no me quiso decir ¿Y por qué tú no me dices? ¿Dónde estará? Ay, amigo mío, dime ¿Dónde estará? Que yo no le he vuelto a ver ¿Dónde estará? Que se ha hecho esa mujer ¿Dónde estará? Que me diga, que me diga ¿Dónde estará? A cualquiera que me diga ¿Dónde vive esa mujer? A cualquiera que me diga ¿Dónde vive esa mujer? Le lo agradezco en el alma Porque me está haciendo un bien Le lo agradezco en el alma Porque me está haciendo un bien Y por qué tú no me dices ¿Dónde estará? Ay, amigo mío, dime ¿Dónde estará? Que yo no le he vuelto a ver ¿Dónde estará? Que se ha hecho esa mujer ¿Dónde estará? Que me digan, que me digan ¿Dónde estará? Sufrir será mi condena Sufrir será mi condena Mi vida será tomar Sufrir será mi condena Mi vida será tomar Amargado por la hembra Que nunca podré olvidar Amargado por la hembra Que nunca podré olvidar Y por qué tú no me dices ¿Dónde estará? Ay, amigo mío, dime ¿Dónde estará? Que yo no le he vuelto a ver ¿Dónde estará? ¿Quién me ha hecho esa mujer ¿Dónde estará? Música Ay, qué mujer tan bonita La que anoche conocí Ay, qué mujer tan bonita La que anoche conocí Le pregunté por su nombre Y no me quiso decir Le pregunté por su nombre Y no me quiso decir ¿Y por qué tú no me dices? ¿Dónde estará? Ay, amigo mío, dime ¿Dónde estará? Que yo no le he vuelto a ver ¿Dónde estará? Que se ha hecho esa mujer ¿Dónde estará? Que me digan, que me digan ¿Dónde estará? Que yo no le he vuelto a ver ¿Dónde estará? Que me digan, que me digan ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Gracias.